Gracias compañeros en el estudio central de Honduras Red Noticias, nos encontramos con Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza con quien estaremos dialogando, o mejor dicho, quien nos estará informando cómo estuvieron las estadísticas en cuanto a muertes de menores y en comparación del año pasado bajaron lo que todos los hondureños esperamos, pero será él quien nos informe, Guadalupe. Bueno, en realidad las estadísticas desafortunadamente se han mantenido con más de 90 masacres en lo que va del año, con miles de manifestaciones de violencia que hay en el país, alrededor de unos mil niños y niñas han sido ya asesinados y ejecutados en las calles de Honduras en lo que va del presente año, una estadística muy similar a la del año pasado. Desafortunadamente no se han logrado los objetivos que se había planteado porque la niñez sigue pagando por su vida una estrategia de seguridad que no ha dado resultados para que la gente se sienta y esté más segura. Esta cifra en comparación al 20 de diciembre, el año pasado, ¿la supera o se mantiene o está bajo todavía? Mire, la supera con un margen muy pequeño, pero la supera. El año 2015 ha sido más violento que el 2014. Toda la población así lo hemos sentido. La población reciente que por un lado se den estadísticas maquilladas cuando la gente ve que cada vez hay más inseguridad. De hecho, el sector transporte se ha sentido más inseguro en este año. El sector niñez también. Miles de niños han tenido que abandonar la escuela por amenazas. Miles de niños han emigrado por la violencia que hay en el país. Más de 7 mil niños han sido deportados ya en lo que va del año solamente desde México. Una cifra muy, muy similar a la del 2014. Entonces, como se mantienen las mismas causas, los mismos resultados estamos consiguiendo. Nosotros quisiéramos pedir a las autoridades que hagan un autor responsable y que valoren lo que está pasando en el país para cambiar de estrategia de seguridad. Se está gastando mucho dinero, pero la población no se siente segura. ¿Cuál ha sido el mes más violento de este 2015? Mire, el segundo trimestre del año, el que va entre abril y junio, es igual que en el 2014 el tiempo más violento para las niñas. Del presupuesto que se ha asignado para el próximo año, ¿el Estado ha contemplado a la niñez no en seguridad, sino que a la niñez misma? No, de hecho, la inversión directa en niñez, en su protección, en su seguridad, en su nutrición, en su educación, en su, digamos, recreación, es muy poca. En realidad, cuando el gobierno dice que invierte niñez, lo que invierte es en burocracia. Y esa burocracia no siempre está sensible a los verdaderos problemas. Basta salir al centro de Tegucigalpa para darse cuenta de la gran cantidad de niñas y niños que están ahí víctimas de la violencia, víctimas de las adicciones, al desamparo total, sin que ninguna autoridad esté haciendo más que empujarlos a sacarlos de ahí para que no den un feo espectáculo. ¿Cuántos niños pasarán esta noche buena y este año nuevo en la calle? Al menos 15.000 niños, 15.000 niños y niñas van a pasar la noche buena y el año nuevo durmiendo en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Bien, Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, con estas frías estadísticas de lo que ha sido el 2015, de cómo ha mantenido todavía en peligro la vida de la niñez, la violencia sigue siendo un flagelo para aquellos menores y el Estado como que no se interesa por ellos. Con esta información volvemos al Estudio Central de Honduras Noticias. ¡Gracias!